El movimiento de mercancía en el puerto de Veracruz creció 4 millones de toneladas durante el primer mes de 2018, es decir, 2.5% si se compara con el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, en febrero se tuvo una ligera contracción debido a los frecuentes vientos del norte que azotaron el litoral veracruzano, reconoció Juan Ignacio Fernández Carvajal, director de la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Las estadísticas completas del primer bimestre del año se tendrá en unos días más. Todas las terminales tienen que entregar información en los primeros seis días hábiles, entonces no tenemos hasta el juego. El primer mes creció el puerto con 2.5, yo creo que en febrero ya se reúne, sin tener los números. Todavía yo creo que va a suceder más o menos igual que el año pasado. Una de las razones es que tuvimos muchos días de mal tiempo, que a diferencia del año pasado, prácticamente en febrero no tuvimos nada. Entonces sí debemos de andar, yo creo que por los niveles de la inversión. Admitió que el tipo de cambio afecta el comercio internacional, pero en el caso de Veracruz, los atrasos de febrero derivaron de las condiciones del clima, pues hay embarcaciones que no pueden ingresar si el viento alcanza o rebasa los 40 kilómetros por hora. Cayó un poco vehículos, un poco contenedores, subió agrícolas. Las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio y las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también repercuten y aunque será un año inestable, habrá meses con crecimiento. Bogarreyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.